Muy bien, y nuestra invitada experta de hoy es Analu Black, una soñalizadora, y Analu nos va a dar esos 3, 4 minuticos iniciales con mucho contenido de lo que desde su punto de vista se debe tener en cuenta para que nos vaya muy bien en nuestros emprendimientos. Excelente, primero gracias a Negocios en tu Mundo y a Créame por esta invitación tan fabulosa a ser la experta del día de hoy, sabes que amo tu programa. Y para ti, emprendedor, para mi soñalizador, que sé que es el tema favorito y es hacerlos realidad. Tú sabes, Juan, que ese es el tema que yo más trato y en el emprendimiento sí, que vemos cómo soñamos y hacemos realidades. Así que yo te hago una invitación enorme de emprendedor. Número uno, a que tengas un sueño que realmente quieras lograr y alcanzar, que te aferres a creer en ti y en tus capacidades. Número dos, a que hagas lo que amas. Definitivamente a los emprendimientos buenos, exitosos, de esos que uno dice le meten toda la ficha, son esos emprendimientos donde el emprendedor realmente está haciendo lo que ama. No solo está consiguiendo dinero, sino que se le ve una pasión superior a cualquier otro tipo de emprendimiento. Número tres, que seas bueno en lo que haces. No es cualquier solo que me gusta, es realmente que seas bueno, que la gente reconozca que en ti hay habilidades, hay talentos, hay ese punto extraordinario que te lleva a un límite superior. Por ende, tu negocio va a tener unas maneras muy diferentes de accionar con los demás. Número tres, cuatro, vamos a ver cuatro. Número cuatro, que tengas un valor diferenciador. Un valor diferenciador que realmente te saque de todos los competidores o sustitutos para que realmente exista ese punto por el cual te van a comprar, se van a enamorar de ti. Un punto diferenciador del que uno diga, acá hay algo diferente para mí, diferente a producto o servicio, que realmente haya propuesta. Hay otro punto importante y es que tengas mercado. A veces veo emprendedores que sí quieren algo, son buenos, tienen un producto y un diferenciador. Pero realmente no hay oportunidades en el mercado. Y no es que no las quieran abrir. Realmente veo emprendedores a veces que comprar este tipo de producto o servicio. Analu, los tips finales que ya nos traía para ya concluir nuestra maratón de hoy. Claro, los de la ñapa que nos decían ahorita. Estaba también entonces, el cuatro era que tuvieras mercado, que realmente era una oportunidad en el mercado. La quinta, que lo supieras mostrar. Hay personas que tienen todo lo anterior, pero no lo saben mostrar. Y hoy tenemos la facilidad en las redes sociales, los diferentes medios de comunicación, de mostrarnos y mostrarnos muy bien. Así que elige bien tu comunicación, tanto gráfica como verbal, como escrita, para que le llegue al otro y sea el consumidor, el prospecto, el cliente, el que realmente lo entienda y lo vea. Que no te toque explicar mucho. Lo bueno se ve, no se explica. Ese era el quinto. Y ahora vamos a ver el siguiente, que tengas dinero. No concibo más negocios donde tú no seas capaz de administrar bien tus finanzas. Tener dinero para mí en un negocio es el pilar de que si a ti te está yendo bien, te está entrando dinero, puedes pagar la nómina, puedes pagarlo todo, incluyendo tu salario, tú vas a estar tan feliz que sé que le vas a dar mucho más golpe a tu negocio. Y por último, que generes tiempo. Generes tiempo es, crea sistemas dentro de tus negocios, crea sistemas, manuales, patrones, en lo que estábamos hablando ahorita, ser capaces de delegar, para que de esa manera tú seas dueño y no autoempleado de tu propio negocio. Es un pilar de más. Un tema de palancarse, palancarse muy bien. En unos buenos sistemas, unos buenos sistemas creados por ti, para que también puedas volver en un momento a tu negocio, un franquiciado, que sería supremamente interesante a tu nivel de emprendimiento. Y por último, que seas capaz de retornar al primero, que cuando este negocio ya te está yendo bien, digas, ¿y ahora qué es lo próximo para mí? Y ahora es otro, y otro, y otro, y te vuelvas un súper negociante, si es lo que a ti te gusta.